...carácter que ya le ha dado a la visita, a costa de los impuestos de todos, como si se tratase de un jefe de Estado. El diputado de Izquierda Unida recuerda que más de 140 organizaciones se han adherido a un manifiesto que rechaza la connivencia de las instituciones públicas con una actividad de eminente carácter privado y confesional. Llamazares hace constar que se están contraviniendo los fundamentos de una democracia que se declara a confesional en su Constitución. Se están mezclando asuntos de Estado con los religiosos, intereses generales con privados e instituciones que representan a todos con eventos que solo conciernen a una parte, a quienes comparten unas determinadas creencias religiosas.